Vamos a escuchar palabras de la señora Presidenta de la Junta Municipal de nuestro Distrito, licenciada abogada Marina Cuellar. Muchas gracias. Muy buenas noches, señor Gobernador, ingeniero César Landí Torres, y señora esposa, doctora Mirna Wolf, al Intendente Saliente Interino que estuvo Don Walter Menz, a todos los colegas concejales, a los representantes del Tribunal Electoral, a todas las autoridades presentes, intendentes convencionales de la seccional colorada, también veo que están todos presentes, también a todas las autoridades distritales que nos acompañan, tanto de nuestro departamento como de otros lugares, a todos los compañeros de la Gobernación que trabajan con nuestro querido líder, muchas gracias por la presencia, por el hermoso entornamiento de nuestro himno nacional, a todos los compañeros municipales que hicieron posible todo esto, que siempre están ahí ayudando, que siempre están dispuestos a trabajar, y a todos los públicos presentes, muy buenas noches, mi salud y mi respeto a cada uno. ¿Qué puedo decirles, queridos santarriteños y amigos presentes? Me siento orgullosa por estar aquí y poder dirigirles estas palabras. Ustedes hicieron posible que yo ocupe este cargo y que hoy pueda tener el honor de decir mis palabras, en primer lugar, al Intendente Interino Saliente, señor Walter Menz, que ha hecho con mucha responsabilidad, voluntad política y amor a nuestro distrito, un gobierno excelente. Es diferente, por supuesto, cada gobernante tiene su manera, su política de gobierno, pero lo ha hecho, soy testigo, de la mejor manera y con la mejor voluntad. Y hemos estado desde la Junta apoyándole siempre, y así siempre se caracterizaron las autoridades de Santa Recta. Entonces, gracias, señor Walter, por ayudarnos, por representarnos durante 11 meses y poco, para que este nuestro municipio no parase, no sintiese diferencia y siga creciendo, a pesar, como usted lo dijo, tuvimos tres elecciones en ese lapso de tiempo. Pero nosotros tuvimos un líder que nos ha enseñado a gobernar, a trabajar, a respetar y a saber las necesidades de nuestro pueblo. Eso lo heredamos de nuestro querido gobernador que orgullosamente nos representa y que sabemos que es una de las autoridades que más nos da esperanza, en qué más nos vamos nosotros a apoyarnos para lograr muchas cosas en Santa Rita. Y a mi querido colega, ex colega concejal, flamante intendente, Edgar Torres. Desde un inicio, que nosotros iniciamos los gobiernos juntos, trabajamos. Somos un equipo que hemos trabajado por nuestra comunidad. Y lo hemos ayudado y estuvimos al lado de él y seguiremos estando. Siempre gobernamos de la mejor manera. A veces hay diferencias, pero eso se debe limar y se debe resolver como compañeros y colegas políticos y colegas de autoridades, porque el pueblo nos eligió para que nosotros cumplamos nuestra función al lado de la autoridad que esté en la parte ejecutiva. Ahora nos toca él, con mucha esperanza, Edgar, con mucha esperanza que tenemos, que la comunidad tiene, esa esperanza real, firme, que tenemos de que vamos a lograr una época dorada en Santa Rita. Somos responsables a tu lado de ayudarte y de apoyarte a que eso sea posible. Porque tenemos todos los instrumentos, tenemos toda la línea política, tenemos todas las autoridades de abajo para arriba, de arriba para abajo, que nos pueden apoyar a que Santa Rita, esta época, sea una historia dorada, una historia de la mejor época de Santa Rita. Y todos nosotros tenemos voluntad, todos nosotros tenemos capacidad, algunos errores tal vez cometamos, pero lo más importante es trabajar juntos, saber que estamos a tu lado, que siempre vamos a estar apoyando, escuchando y tenemos que si nosotros no sabemos alguien superior que va a saber guiarnos por el camino mejor para seguir logrando un progreso para nuestra querida comunidad. Porque yo sé que cada uno de ustedes depositaron sus votos de confianza en este muchacho, en este licenciado profesional formado, que tiene una base familiar de los mejores en Santa Rita. Y ha demostrado un hermano como uno de los mejores líderes que podemos tener en todo el Paraguay, no es solo aquí, que nos llena de orgullo. Entonces yo me siento fuerte, me siento con toda la esperanza de que vamos a lograr lo mejor para nuestra comunidad, al lado de él, respetando siempre las líneas de mando y trabajando todos juntos. Y quiero que todos ustedes nos ayuden y nos recuerden nuestras funciones cuando algo se nos escapa, porque el pueblo es quien nos ayuda a gobernar. Y así va a ser, mi querido Edgar, al lado tuyo. Vamos a estar escuchando a nuestra gente, apoyándote en los proyectos, y ojalá que toda nuestra junta nunca cambie. Que cuando ya llega una decisión a tomar, primero está la necesidad del pueblo, no de nuestros intereses personales. Que así sigamos, que así gobernemos a tu lado, que tengas los mejores éxitos. Estamos contigo, te confiamos, y pido a Dios, y les pido a ustedes, que siempre recen por nosotros, porque yo hago por cada uno, y principalmente por nuestros colegas autoridades, para que nosotros hagamos de la mejor manera nuestro gobierno. Que no defraudemos esta ciudad, que no defraudemos a esta gente, a todos ustedes y demás personas que han confiado en nosotros. Hagamos de Santa Rita lo mejor, y que Dios nos acompañe. Felicitaciones, Edgar. Que Dios te bendiga. Más fuerte sus aplausos, por favor. Muchas gracias. De esta manera escuchábamos a la señora presidenta de la Junta Municipal de nuestro distrito, la licenciada abogada Marina Cuellar. Cuando intendente, llegó tu momento, tu sueño se ha hecho realidad, y te quiero entregar esta llave que he recibido de tu hermano, y que es la casa de todos los sondariteños. Y hoy está abajo tu responsabilidad para cuidar de nuestra casa. Te deseo éxito, suerte, y que Dios te acompañe, y que realmente puedas hacer una linda gestión, y cuidar la casa de los sondariteños. Felicidades. Con un fuerte y caluroso aplauso, por favor, vamos a escuchar palabras del señor intendente municipal del distrito de Santa Rita, licenciado Edgar Francisco Torres Arguello. Muy buenas noches a todos. Señor gobernador del Alto Paraná, ingeniero César Landi Torres, intendente saliente, don Walter Mench, presidenta de la Junta Municipal, la señora licenciada Marina Cuellar, y en su persona, a todos las señoras y los señores concejales. También saludar a la presidenta de la Junta Departamental, y en su persona, a todos los concejales departamental presentes. A los integrantes del Tribunal Electoral, muchas gracias por su presencia. Al magistrado Francisco Zacarías, a la doctora Nilda, y al magistrado Víctor Echauri, muchas gracias. Gracias a las señoras y a los señores secretarios integrantes del gabinete de la gobernación del Alto Paraná, autoridades educativas, eclesiásticas, policiales, judiciales, y muy especialmente a toda la ciudadanía en general. A la prensa, muchas gracias por su presencia. Quiero expresar mi enorme gratitud por la confianza depositada depositada en mi persona y en todo el equipo político que hoy, gracias al voto de confianza de la ciudadanía, hoy estoy aquí presente. es un honor para mí estar aquí ante todos ustedes es un momento de gran importancia y de relevancia para nuestra ciudad. Quiero empezar agradeciendo a Dios por la fortaleza y la sabiduría que me concedió. a mi familia a mamá a papá a mis hermanas a mis hermanos muchas gracias por el acompañamiento de siempre. En cada decisión que a partir de ahora tenga que tomar desde la intendencia municipal los voy a tener muy presentes. y en un futuro pueden estar orgullosos de la gestión que realizaré desde la intendencia municipal. Así también quiero agradecer a cada uno de los ciudadanos de nuestra querida ciudad de Santa Rita. Primeramente por la participación y la demostración de civismo. Eso fortalece a la democracia. También sus voces sus opiniones y su voto de confianza los voy a honrar con trabajo y dedicación para el éxito de esta administración y para el éxito de nuestra querida ciudad de Santa Rita. Sé que esta responsabilidad es muy grande. Los ojos ante las autoridades de turno y las expectativas son muchas. Pero me comprometo a trabajar duro para que todos podamos vivir en una ciudad mejor. hoy al asumir esta responsabilidad no sólo conmemoramos un cambio de liderazgo sino también la esperanza de la renovación de la clase política con la nueva forma de hacer política con la nueva forma de la gestión pública con políticas eficientes y eficaces que realmente tengan un impacto significativo en la vida de cada uno de nuestros conciudadanos. Ese va a ser mi compromiso ante los ciudadanos santarriteños. Mi equipo y yo encaramos esta responsabilidad con determinación y humildad por sobre todo. tenemos una visión clara para nuestra ciudad un lugar en el que todos los ciudadanos sin distinción de origen o condición tengan acceso a oportunidades para su crecimiento y desarrollo. Y a la hora de de hacer este de escribir y elaborar este discurso no quiero dejar de pasar de resaltar un factor muy importante que gracias a ello hoy estoy aquí en el cargo de Intendencia Municipal que es mi equipo porque ningún equipo puede tener de hacer de hacer el éxito sin el comprometimiento de las personas competentes de las personas convencidas de lo que quieren para su futuro quiero agradecer a mi equipo de trabajo por unirse a esta misión a mi equipo político que no escatimaron esfuerzo recursos para dar lo mejor de sí para hoy lograr el objetivo de llegar a la Intendencia Municipal así también a los jóvenes a las damas a los referentes y actores políticos de nuestra ciudad valoro mucho sus acompañamientos valoro mucho el esfuerzo que hicieron y es por eso le voy a llevar en mi corazón por el resto de mi vida gratitud a mi partido político a la Asociación Nacional Republicana el Partido Colorado gracias por la oportunidad y a partir de hoy a mis compañeras a mis compañeros de la institución municipal es así como quiero que que me vean y que me acompañen como un compañero quiero que ustedes sean mis compañeras y mis compañeros de trabajo porque juntos abordaremos los desafíos que se presenten a futuro y buscaremos soluciones innovadoras para las necesidades de nuestra ciudad también quiero agradecer a las señoras y a los señores concejales por el compañerismo que tuvimos en estos prácticamente dos años que que estuve como concejal municipal sé el compromiso sé el desafío y la intención de cada uno de los integrantes de la junta municipal de poder dejar un legado y hoy les digo públicamente que me pongo a disposición de cada uno de ustedes que me vean como un compañero que podamos demostrarles a toda la ciudadanía también que se pueden realizar grandes transformaciones desde la política entonces agradecido también a a la a los integrantes de la junta municipal fomentaremos la transparencia en nuestra gestión mantendremos un diálogo abierto sincero con las diferentes comisiones vecinales con las diferentes comisiones de escuela y con la sociedad civil organizada las ideas las opiniones las sugerencias serán fundamentales para la toma de decisiones y la formulación de políticas que redunden en beneficio de toda la ciudadanía santarriteña trabajaremos de manera conjunta para impulsar el desarrollo sostenible de nuestro municipio en los próximos tres años me centraré en trabajar y fortalecer las diferentes direcciones y las diferentes secretarías que integran la institución municipal los ejes principales será el fortalecimiento del sistema de salud con la instalación de más especialidades médicas mejor infraestructura mejor acceso a medicamentos tanto en el hospital distrital en la unidad de salud familiar como también en el instituto de previsión social para el mejoramiento de la atención a todos los asegurados en lo concerniente a la infraestructura el mejoramiento de la infraestructura vial de nuestra comunidad de nuestra ciudad va a ser una de las de mis prioridades la concretación de los nuevos asfaltados la duplicación de la ruta la juventud es un grupo demográfico muy importante para Santa Rita representa un gran porcentaje de la población los jóvenes son quienes tienen ideas son los que tienen el entusiasmo y la energía para hacer los grandes cambios que necesitan la sociedad la Secretaría de la Juventud puede contribuir en el desarrollo de nuestra ciudad haciendo o promoviendo la participación de los jóvenes en la vida política social y cultural ofrecer oportunidades de capacitación de formación apoyar los proyectos juveniles la Secretaría del Deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo de las personas y de las comunidades el deporte promueve la salud física y mental la educación la integración social y el desarrollo personal es por eso que desde la municipalidad seguiremos fortaleciendo a la Secretaría del Deporte desde la Secretaría de la Mujer buscaremos promover el empoderamiento de las mujeres de nuestra ciudad promoviendo la participación activa en la política en la sociedad civil y en lo cultural también tenemos un fragelo y el compromiso de apoyar a las mujeres víctimas de violencia un mal que debemos erradicar de nuestra sociedad quiero enviarle un mensaje de esperanza el futuro de Santa Rita es brillante tenemos un gran potencial somos una ciudad próspera y bendecida con una economía pujante una población trabajadora emprendedora innovadora pero para alcanzar nuestro potencial necesariamente debemos de trabajar juntos necesitamos unirnos como comunidad como sociedad y trabajar por un futuro mejor para todos por eso quiero terminar este discurso haciendo un llamado a la acción llamo a todos los ciudadanos de bien a trabajar juntos por una mejor Santa Rita llamo a los jóvenes a participar activamente de la política y de la vida política y social de nuestra ciudad llamo a las mujeres a seguir luchando por sus derechos llamo a los empresarios a invertir en Santa Rita y a crear empleos llamo a los trabajadores a seguir siendo productivos y a contribuir con el desarrollo de Santa Rita llamo a los agricultores a seguir produciendo alimento y cuidar el medio ambiente llamo a todos los ciudadanos a ser solidarios y ayudar a los más necesitados porque sé que juntos podemos hacer de Santa Rita más próspera y justa hoy se marca un nuevo comienzo para nuestra ciudad juntos enfrentaremos los desafíos y tenemos aprovechar las oportunidades que se presentan en el camino con unidad dedicación y visión estoy seguro de que lo lograremos una ciudad más próspera inclusiva exitosa para todos gracias nuevamente por la confianza estoy contento emocionado por lo que por lo que el futuro no depara y ansio trabajar junto con todos ustedes para hacer realidad nuestras metas nuestros proyectos y nuestros sueños compartidos que Dios no bendiga a todos viva Santa Rita viva el Paraguay muchas gracias muchas gracias más fuerte esos aplausos por favor de esta manera escuchábamos el primer discurso oficial de nuestro intendente municipal del distrito de Santa Rita licenciado Edgar Torres y de esta manera celebramos con los fuegos de artificio este acto tan importante para nuestro distrito y de esta manera y de esta manera y de esta manera y de esta manera cerramos con broche de oro con los fuegos de artificio celebrando esta fecha tan importante para nuestro distrito acto de juramento y proclamación de nuestro nuevo intendente licenciado Edgar Francisco Torres quiero agradecer una vez más a todos por la presencia agradecer a las autoridades que nos ubican de diferentes lugares de nuestro país muchísimas gracias gracias a los señores intendentes y concejales de distintos vecinos también muchas gracias por la presencia